¿Cuál fue el campeonato de la Liga? Bueno, creo que de los que yo conozco, hemos ganado 3 o 4 campeonatos. ¿Y esta la ganan? Y tenemos toda la esperanza de que sí, hay buenos equipos, como ser uno de ellos, que no tocó hoy. Que es un muy buen equipo, está bien parado, y nos costó un poco, porque nosotros tiramos un poco atrás, pero estuvieron bien, los chicos jugaron bien. ¿Qué equipo? El equipo de la Academia, muy buen equipo, sí. La verdad que sí, es uno de los mejores de la Liga. Y hay 2 o 3 más que también están ahí en la pelea, pero vamos a ver lo que hacemos. No te puedo decir que vamos a salir campeón, porque veremos lo que pasa. Vamos a esperar, vamos a esperar. Bueno, ahora en este momento, ¿qué están? ¿Primero, segundo? Estamos segundo, no sé cómo salió el primero hoy, o juega después. Si pierden, quedamos primero, o estamos ahí, entre los primeros. No, el partido fue, el primer tiempo fue para Villa María, el segundo fue muy parejo. Creo que muchos pelotazos, muchos gritos, pero dentro de todo fue un lindo partido. ¿Tiene el gol? ¿Quién lo hizo? Yo, yo. Ah, vos. Sí. Bueno, relataron un cachito de gol, ¿cómo fue? No, fue de cabeza, el segundo palo. Fue un poco de fortuna también, porque estaba medio trabado ahí arriba. Pero no fue un lindo gol. Bien. ¿Cuánto hace que está en este equipo? Y no, este año, este año arrancamos con ellos, que ellos lo convocaron a otros chicos del barrio Máximo Pá. Y por suerte se armó un lindo equipo, todos chicos humildes. Por suerte arrancamos con lo que podemos, gracias al técnico, a Cristian, a Corcho. Pero, no, armamos un lindo equipo, estamos muy unidos. Eso es lo bueno. ¿Se portan bien, Pablo? Sí, inclusive hoy estamos, después del partido tenemos que comer un asado. Y bueno, algunos chicos se van porque no se pueden quedar, porque tienen sus cosas para hacer también un día domingo. Aprovechar que están libres en la casa. Así que, bueno, comeremos nosotros un asado. ¿Son difíciles o son...? No, no, son buenos chicos. Aparte ya los conozco de hace años. O sea, hay parte de mis hijos y parte de chicos que ya jugaban con mis hijos y todo. Así que, es toda una familia prácticamente. Y tenemos el presidente que... Quiero que venga y abra un cachito sobre la historia del Villa María. Sí. Bueno, soy presidente por circunstancias, ¿no? Somos amigos de Pablo, de los chicos. Y estamos tratando de dar una mano en lo que se pueda. Es una buena iniciativa de Pablo y la familia. Esto de volver el fútbol a Máximo Paz. Nos está haciendo falta una cancha, que estamos en eso. A ver si podemos armar nuestro propio predio. Y bueno, contento de estar con los muchachos y apoyarlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por darnos la oportunidad de conocer a los jugadores y a nuestro técnico. Gracias. 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 Gracias.